Hey, quiero hablarte, necesito que me tomes de la mano Y me sientes a tu lado, tengo miedo de estrecharte entre mis brazos Ilusiones van y vienen y no sé si es mi confianza lo que enciende Hey, dame tiempo, en las cosas del amor no me ha ido bien En mi vida, los amores han volado como el polen de las flores Déjame tener confianza, con ternura y con pasión llega la calma Dale, dale, dale amor Dale, dale, dale amor A mi pobre corazón Y dale, dale, dale amor, dale, dale amor, dale, dale, dale amor a mi pobre corazón Hey, dame tiempo, en las cosas del amor no me ha ido bien En mi vida, los amores, han volado como el polen de las flores Déjame tener confianza, con ternura y con pasión llega la calma Dale, dale, dale amor, dale, dale amor, dale, dale, dale amor A mi pobre corazón Y dale, 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 dale amor A mi pobre corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video